Entrada, listo Ariel en lanzamiento, le tiene correcto un fly profundo entre el right center field, va atrás la bola, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás, contra la pared, viene todo el mundo para la goma, a rumbo a tercera Valdespín, trifle el batazo. Bueno, Ariel Peña tiene pero muy poco en la bola, el tanque de gasolina arrancando, perdió todo el combustible, con este batazo limpia base de Jordán y Valdespín, las estrellas capitalizan el jueves por cero. Hida, Pexi, da un batazo a la rutina, toma Pexi, una empresa con sólido prestigio y garantía, especialista en todo tipo de uniformes en existencia y por encargo, 41 años, siendo los número uno uniformes batizados.